¡Aaah! ¡Javier! Ay, pinche Javi, güey, eres de la verga. Esto se está moviendo como una pinche lombríez. Homie, aplícale una de esas llaves que ya te sabes. Es el momento perfecto, el momento clave para comprobar si de verdad Javier es Ariel, como él dice, la sirena, la chingada. Y, pues, puede estar bajo el mar. Hasta Tadeo, que no le tira a nadie, no mames, o sea, lo tiene harto. Entonces se merece media hora bajo este cabrón. Madre, creo que voy a acabar bien madreado esta vez. ¡No! Este pendejo no necesita respirar, él es sirena. ¡No, güey! Vías del tren, 12 de la noche. Van a caer, van a caer estos malditos que no nos han valorado. Esta noche de brujas es muchísimo más importante que todos los secretos, que la noche de chicas, que sea mi comadre. Ahora sí van a saber que te embrujé si saben esta mano. Que nadie se entere. Que nadie se entere. Y para que veas que te embrujas hoy los perros andan ladre que ladre, se tira la coracola mágica. En las vías del tren, en punto de la medianoche y con toda la fe y con la maldad de que esto sea para siempre. Todo el tiempo piensa, Yaguy Méndez era amado reggaetonero de primer mar. Ahora sí, show time. Yo, Manelic González. Yo, Manelic González. Te endulzo. Te endulzo. Yaguy Luis Alejandro Méndez. A ti, Luis Alejandro Méndez. Tú no vas a ver a ninguna otra agaporni como yo. Porque tú no vas a ver a ninguna otra pin... Agata como a mí. Que pase lo que pase, yo para él sea la más guapa, la más buena, la más bonita. Con odios y a todas las envidiosas. Con odios a las malditas. Manel, ahora sí, empiésate a sacar la casa por la ventana. Que se mueran todas. Esta brujería es rápida como Checo Pérez en rápido y furioso. Pues los tequilas empiezan a hacer efecto. Y que si tiene novia, que si no. Pues ya como que me le encimo un poquito más a potro. Isa ahorita me está contando. Es como el que eres arte de pendejadas. Tengo un cuerpo increíble que le encanta mi pito. Pero nada del otro mundo. Lo que están viendo en este preciso momento es su amistad pura. No hay morbo, no hay nada. Tú, Luis Alejandro. Tú, Luis Alejandro. Cristiano Ronaldo, eres mío. Eres mío. Piensas en mí. Tú di cosas sociales. Piensas en mí. Solo tú te deseas. Solo tú me quieres. Tú me necesitas. Yo lo único que quiero es que estemos en el mismo enamoramiento del principio y que no vaya decayendo como en todas las parejas. Ahora pones la foto del ser amado en las vías del tren. Pegarle tres veces. Faltan 20 segundos para las 12. Gritando el nombre del ser amado. Luis Alejandro Méndez. Luis Alejandro Méndez. Luis Alejandro, amigo maldito. Te odio si te vas con alguien más. Eres mío y de nadie más. Yo con este amarre voy por la combi completa. O sea, yo no a medias. Es todo o nada. Ya si vas a hacer lo de la brujería. Toda tu fortuna es mía y solo mía. Es poner todo al asador. Y te dejo mi certificado de virginidad para que veas que mi palo no es ninguna pendejada.